Hola chicas, ¿cómo están? Como ven el día de hoy vamos a utilizar una cajita pequeña yo estoy utilizando una cajita de helado yo le estoy quitando ahora todas las pestañas que tiene en la parte superior ustedes pueden utilizar una cajita de zapatos o cualquier caja que se les acomode como ven en la parte inferior que sería la base yo voy a recortar esas dos pestañas pequeñas para que pueda tener un solo nivel y pueda ser más fácil de forrar o de pintar una vez que lo hemos cortado vamos a pegar esas dos pestañas como ven la cajita no está igual entonces vamos a cortar un pedacito de cartón para poder rellenar voy a utilizar silicona caliente ponemos el pedacito de cartón faltante y vamos a pegar con silicona terminamos de pegar todas las pestañas y va a quedar nuestra base como ven ahora vamos a reforzar con cinta masking tape yo estoy utilizando diferentes tamaños de cinta, de ancho de cinta, vamos a colocar cinta por todas las uniones para que eso nos ayude a reforzar y no se nos vaya a abrir la caja si ustedes no tienen cinta masking tape pueden reforzar con papel reciclado papel blanco o periódico con un poco de cola una vez que hemos reforzado la base ahora yo voy a cubrir estos huequitos como ven ahí tiene dos huequitos yo he cortado dos círculos de cartón y lo voy a colocar ahí lo coloco y voy a pegar con cinta de masking tape esta manualidad yo la estoy haciendo inspirada en una manualidad que vi de Sara de Sara Ortiz que su canal aquí en Youtube es Creando con Sara yo vi, ella hizo una ambulancia sí, una ambulancia también tipo botiquín y yo me inspiré el de ella me gustó mucho su botiquín y ahora que tengo una sobrina pequeña mi hermana necesitaba algo donde guardar su medicina como ven yo hice las medidas de la tapa le coloqué ahí una tapita y también reforcé con cinta masking tape vamos a cubrir todas las todas las partes de arriba que cortamos del cartón para que quede mucho mejor una vez que ya está ahí como ven yo ya tengo aquí los cartoncitos recortados los cartones que voy a utilizar le voy a colocar la parte de adelante yo puse una base les pongo las medidas exactas porque las cajas no son iguales ustedes pueden utilizar más grande, más pequeño pero solamente es para que puedan ver la idea como les dije este es un botiquín inspirado en el botiquín que realizó Sara de Creando con Sara una vez que ya tenemos pegada la base vamos a reforzar como les digo con cinta masking tape por todas las uniones para que esto se haga más resistente ahora vamos a colocar los lados yo como ven como les dije no les estoy dando medidas exactas como pueden ver ahí así es como yo lo estoy haciendo no olviden siempre no olviden de reforzar siempre con papel ya sea con cinta para que esto nos dure más y sea más resistente, pueda resistir el peso de las medicinas todo esto colocamos ambos lados vamos a reforzar y ahora lo que vamos a hacer es colocar en la parte del frente las piezas que yo ya tengo cortadas yo tenía este cajoncito, era uno solo de una manualidad desde hace muchos años era un solo cajón y yo lo dividí en dos hice dos cajoncitos pequeños y en la parte de adelante como ven yo ya hice los cortes vamos a ubicar bien los cajones para colocar lo que es la parte del frente para que nuestro cajón de la parte superior tenga donde apoyarse vamos a colocar como ven ahí un pedazo de cartón como haciendo una división para que nuestro cajón tenga donde apoyarse y no se nos vaya a caer aplicamos silicona caliente ubicamos muy bien la pieza y hacemos presión este cartoncito va a ir ahí vamos a esperar a que seque un poco reforzamos con silicona vamos a esperar a que seque un poco y vamos a esperar a que seque un poco ya sí vamos a esperar a que seque un poco y vamos a empezar por lo que seque un poco Yo estoy haciendo como ven ahí, tengo varias imágenes de ambulancias, yo me estoy guiando más o menos como es para hacerlo similar, ahora yo voy a colocar la parte de encima, la parte donde van los cajones, aplico silicona caliente y voy a pegar, vamos a colocar cinta masking tape en todas las uniones y en todos los bordes. Como les dije, esta es una manualidad muy útil, podemos guardar en medicinas, pastillas, siempre, siempre, siempre es necesario tener un botiquín, algún lugar, algún espacio donde tener medicina, siempre es bueno alcohol, algodón, para cualquier emergencia, si tienen niños pueden guardar sus jarabes, gotas y no tenerlo por cualquier lugar donde se pueda romper. Esta manualidad es muy útil, lo podemos tener en casa, como un botiquín de emergencia, un botiquín para los bebés. Como ven ahí yo ya terminé de colocar cinta masking tape y así entran los cajoncitos. Ahora en la parte superior de los cajones yo voy a colocar una tapita en diagonal. Antes de colocar la tapita voy a pintar con témpera blanca mezclada con un poquito de agua. Esa parte de ahí no la quise forrar con papel, solamente la pinté. Como ven ahí en la parte superior voy a colocar la tapita en la tarea de la tapita. Este de aquí va a ser tipo un cajoncito. Yo en la tapa yo le hice un corte para que simule una ventana o una tapa que se levanta hacia arriba. y se les da un corte para que simule. Y se fue un corte para que simule un corte para que simule un corte para que simule un corte. ¡Suscríbete! Como ven chicas así como va quedando, yo voy a utilizar cola y voy a forrar con papel blanco, papel bomb normal, hojas de papel blanco, voy a hacer los cortes, bueno como ven ahí yo ya tengo forrada ya todo el botiquín, en la parte donde vamos a colocar la tapa no la forre, entonces vamos a colocar con cinta y masking tape, vamos a ubicar muy bien la cinta y la vamos a pegar de manera que sea muy fácil de destapar. Vamos a colocar cinta también en la parte interior. Como ven la ventanita de adelante yo lo pinté color negro. Vamos a pasarle témpera blanca sobre la cinta masking tape, ya que la cinta masking tape es un color, tipo un color hueso así, vamos a pasarle pintura por toda esa zona. Yo les hice divisiones, ustedes pueden hacer las divisiones según sus necesidades, yo hago lo que hice tres divisiones prácticamente, dos pequeñas y una más grande, esto ya nos sirve para dividir dentro del botiquín, dentro de este botiquín podemos dividir entre pastillas, jarabes, cremas, para tenerlo un poco más ordenado. Ahora en la parte, en uno de los costados voy a colocar estas ventanitas, voy a colocar unas chapitas pintadas de negro que simulan ser las llantitas, también voy a colocar un símbolo de la ambulancia que es una cruz, una cruz roja, ustedes le pueden ya poner diferentes cosas, más le pueden poner ambulancia o no sé, primeros auxilios o algo así, ¿no? Como ven en la parte, en la parte de la base, en la parte inferior no lo forré, si ustedes gustan lo pueden forrar o lo pueden pintar, yo no lo forré porque, bueno ya no lo forré porque está en la parte de abajo y no se va a ver salvo que lo levanten, ¿verdad? Si ustedes gustan, lo pueden forrar. Si ustedes gustan, lo pueden forrar. Tienes montar coughing por cada vez en la parte inferior. Tienes petit latFF yeux. Seguido a Crisis una parte inferior. Tienes muchísimo aspecto. Mas ofta por cada vez que, yo aquí vuelto a comenzar a la parte inferior y lo algún ío sub que 꺾en que llegue a la parte inferior de la base. Claro que no me güçan, aquí tengo que intercambio que es una externo del como ven yo estoy colocando una capa roja en la parte inferior simulando la sirena como ven así es como queda nuestra ambulancia bueno disculpen la letra yo tengo una letra horrible como ven ahí yo separé cremas de pastillas, algodón y otro tipo de medicinas espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like a este video si les gustó y compartir en sus redes sociales nos vemos hasta un próximo video bye chicas cuídense